Para los pobladores de la cuenca de Pauya, vivir en el lugar donde la ruta de traslado resulta un laberinto sin fin, es una realidad cotidiana. Realidad a la que el gobierno regional de Loreto no es ajeno, porque pese a lo difícil de su recorrido, se logró llegar a cada una de las comunidades de esta cuenca, ubicada en el distrito de Pampa Hermosa. Es así que el gerente subregional de Ucayali, Contamana, Ronald Panduro Cunitima, el director de la UGEL Ucayali, Contamana, Joni García Panduro, y el alcalde del distrito de mención, Aníbal Jiménez, recorrieron un promedio de 23 kilómetros de trochas carrozables para llegar a 16 de estas comunidades. Entre ellas, Flor de Café, Nuevo Chontali, Alto Contamana, Nuevo Loreto, Nuevo Picota, Playa Hermosa, San Gamayo y demás anexos. El motivo primordial de esta visita fue verificar el estado de la vía de acceso y tomar las acciones del caso, además de recabar toda información sobre las necesidades de la población en cuanto a infraestructura, educación, mobiliarios, entre otras. Cabe resaltar que en esta visita, los representantes del gobernador no fueron con las manos vacías, ya que hicieron la entrega de medicinas para beneficio de la población. Por otro lado, hay el compromiso de las autoridades de gestionar ante el gobernador la atención de las necesidades más urgentes de las 16 comunidades y regresar el 20 de noviembre con buenas noticias. Gore Loreto, progresando contigo.